El Tribunal B de mayor riesgo continuó el juicio contra Pedro García Arredondo, acusado de la muerte de 37 personas en el incendio de la Embajada de España. Durante la audiencia fue reproducida la grabación de Máximo Cajal, embajador de España, durante los incidentes. Desde hace 20 días, personal de Nerguate llegó a realizar el corte de energía eléctrica, tomando en cuenta que se adeudan cuatro meses. Los agentes policiales no pueden realizar los reportes en la computadora que poseen, ya que también les quitaron los dos galones de combustible que les proporcionaban en la comisaría de Alta Verapaz para la planta eléctrica, por lo que ahora deben de realizar los reportes a mano. Viendo las necesidades que están pasando los encargados de la seguridad, vecinos les regalan gasolina para que por una hora puedan utilizar la computadora, el radiotransmisor y cargar sus celulares, pero luego nuevamente se quedan a oscuras. Incluso los habitantes ya se dieron cuenta que tienen escondida la motocicleta que utilizan para patrullar y la autopatrulla solo la mueven unas cuadras para que no digan que se mantiene frente a la subestación. Por una Guatemala en Paz, informó Eduardo Sam Chung. Bueno, la situación de algunas comisarías de policía en nuestro país y ahora vamos a ver precisamente cómo se escuchó en el juicio contra Pedro García Arredondo el testimonio de quien fuera embajador en la embajada, precisamente de España, en ese tiempo. Vamos a verlo. La declaración realizada en el 2012 quedó grabada como anticipo de prueba. En su relato explicaba que vino al país como embajador de España el 15 de agosto de 1979 y se refirió a los hechos del 30 de enero de 1980 durante el incidente. En su relato manifiesta que la llegada de los campesinos y estudiantes que acudieron a la embajada era tranquila y su conducta fue pacífica. Lo único que pedían era ser escuchados. Así respondió a las interrogantes que planteó el Ministerio Público. Lo máximo a mí me interesa tener claro, si usted lo recuerda, el lugar preciso. Si es que usted lo observó de su despacho, en dónde se inicia el juego. Se trató de negociar una desocupación pacífica, aunque y el momento cuando se logró salir de la embajada fue cuando ingresaron las fuerzas de seguridad. ¿Determinó usted si en algún momento las fuerzas de seguridad tomaron algún tipo de medidas de seguridad para resguardar la vida o la integridad de las personas que se encontraban dentro de la cancillería? También se escuchó la declaración de Beatriz de la Iglesia, esposa del embajador, siendo estos los últimos medios de prueba que presentará la Fiscalía. Pon a Guatemala en paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. Por otro lado, la Corte de Constitucionalidad debe definir en los próximos días el futuro de uno de los tres poderes del Estado. El encargado de impartir la justicia en el que deberá dilucidar la elección de los magistrados de las Cortes de nuestro país. Las diferentes organizaciones de la sociedad civil que plantearon los cinco amparos contra la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones esperan la resolución definitiva de la Alta Corte se dé a más tardar la próxima semana. Creemos que el fallo no demorará mucho. Es por el bien del país que este fallo ya no debería demorar mucho más. Pensamos que la otra semana podría estar ya lista la Corte de Constitucionalidad para emitir un fallo definitivo. Si la Corte de Constitucionalidad realmente no retrotrae el proceso, realmente es una burla a todos los ciudadanos guatemaltecos. Y lo digo porque la justicia no es una cuestión de ideologías. Es un derecho que tenemos y la única garantía que tenemos para que la justicia se convierta en un derecho aplicado es tener jueces independientes. Parte de la exposición de Acción Ciudadana fue evidenciar la calificación desigual en la tabla de gradación, como los casos de jueces con buena puntuación que no fueron electos, así como el caso de una postulante que fue elegida y que tiene seis años de experiencia en el cargo como coordinadora de notificaciones y un juez que no fue elegido con 31 años de experiencia. Algo que no comparten los terceros interesados en el proceso, los magistrados electos. Para hoy se contabilizan 35 días desde que la Alta Corte dejó paralizada la elección. Los magistrados indicaron que podrían demorar en dar una resolución definitiva entre 30 y 45 días, por lo que la Alta Corte deberá definir el futuro del Poder Judicial en los próximos días. Por una Guatemala en Paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. Y la comisión de postulación que tiene a su cargo la elección del Contralor General de Cuenta reanudará las sesiones de trabajo el próximo lunes 17 de noviembre, luego de que la Corte de Constitucionalidad revocara el amparo provisional otorgado al aspirante Carlos Estrada Salinas para que fuera incluido en el proceso. La postuladora había convenido suspender las reuniones para permitir que Estrada Salinas cumpliera con los requisitos que el proceso manda. Sin embargo, ya no será necesario. ¿Existe viabilidad de la utilización de interceptación telefónica contra funcionarios y dignatarios que gozan del derecho de antejuicio? Es un tema que entra en debate por escuchas de diputados y funcionarios de gobierno que han salido a la luz pública. La viabilidad de las escuchas telefónicas es un tema en discusión cuando se habla de ponerlo en práctica en las investigaciones contra funcionarios, ya que gozan del derecho de antejuicio. Tema en el que difiere la analista de ASIES, Lorena Escobar, y el analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, Gerson Sotomayor. Para Escobar será permisible cuando un juez competente lo autorice. Entonces, no es que sean solamente ellos. Todo ciudadano puede ser objeto de que sus teléfonos, sus conversaciones o sus correos electrónicos sean intervenidos. Por su parte, Sotomayor afirmó que las escuchas telefónicas no deberían utilizarse antes de que se retire el antejuicio. El tema de escuchas telefónicas tiene que ser un procedimiento, por supuesto, autorizado por juez competente para poderse llevar a cabo. Obviamente, esto no necesariamente puede hacerse con aquellos funcionarios que gozan del derecho de antejuicio. ¿Por qué lo planteo de esta forma? El derecho de antejuicio es algo que efectivamente protege. Es decir, cuando inicia el antejuicio, se solicita el retiro del antejuicio, aún no es un proceso penal. No se puede entrar a iniciar el proceso penal hasta que sea agotado el procedimiento de antejuicio. Algo en lo que están de acuerdo es que el derecho de antejuicio fue creado para proteger el cargo, ya que son puestos necesarios para el Estado. El artículo 3 de la Ley de Antejuicio explica que es una garantía que se otorga a los dignatarios y funcionarios públicos para no ser detenidos ni sometidos a un proceso penal, sin que previamente la autoridad competente autorice abrir a causa penal. Entre los que recientemente están siendo investigados están el alcalde de Misco, Otto Pérez Leal, también por enriquecimiento ilícito los jueces Adrián Rodríguez y Giselle Reynoso. Señalados por tráfico de influencia, los diputados Emiline Maciariegos y Woody Rivera, en el que salieron a la luz públicas escuchas telefónicas y una grabación. Y quien se suma a la lista esta semana es Anabela de León. Serán los jueces que deberán dilucidar la viabilidad de la utilización de la interceptación telefónica. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. Vamos a hacer una pausa comercial, pero piden cárcel de 277 años para 23 acusados del robo de furgones. Con esto y mucho más regresamos aquí a su noticiero Guatevisión. ¡Gracias!